Vamos a estar compartiendo con ustedes la información destacada del día y ya comenzamos con lo que va a pasar a partir del lunes. Aumentos de tarifas eléctricas en la capital federal y el gran Buenos Aires, incrementos que llegarán hasta el 500% en la mayoría de los casos y en otros hasta los superarán. Quien lo anunció fue el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien además indicó que la medida apunta a ahorrar 4 mil millones de dólares para reasignarlos a tareas sociales. El sistema eléctrico argentino está al borde del colapso y no es algo que uno diga simplemente para dar una mala noticia, sino como una expresión de la realidad. Esto es porque en los últimos años se mantuvo también en la Argentina un sistema tarifario que ha sido de alguna manera injusto, en donde se castigó a los que menos tienen y también se castigó en forma importante y se discriminó a muchas provincias del interior del país. Los ciudadanos y los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires hemos pagado una energía que en este momento es 5 veces más baja que en el resto del país. Cualquiera puede hacer la cuenta y el cálculo de qué es lo que está pagando hoy y hacerlo en valor absoluto o en valor relativo. Y uno puede hablar en porcentaje o en términos absolutos. Hoy, y esto obviamente también quiero decirlo porque es una manera también de educarnos mutuamente, hoy está pagando alguien 25 pesos, o sea el 80% de los usuarios residenciales en Edesur está pagando por mes 25 pesos por el servicio eléctrico. Y eso lo podemos comparar con lo que cuesta un pocillo de café en un restaurante o en un bar del Gran Buenos Aires. A alguien le puede parecer mucho. Nosotros tenemos que valorar qué significa eso como costo de generación de la energía eléctrica. Hay otro usuario que hoy no tiene el subsidio y que está pagando 87 pesos. En ese caso, si no hace ninguna medida de ahorro va a pasar a pagar 150 pesos, que es, y no lo digo como una chicana, sino lo digo porque es una realidad, lo que va a costar una entrada de fútbol a partir de que se reanude el torneo nacional acá en Buenos Aires, para un partido de fútbol. Hemos identificado, hemos decidido que es necesario estar protegiendo una parte de la población, porque no está todavía en condiciones de estar haciendo frente a esta recomposición de las tarifas del sector. Y como han visto en el anexo de la resolución 7 del día de ayer, acá están los criterios de elegibilidad para aquellos que tienen que estar incluidos dentro de la tarifa social, y también los criterios de exclusión del beneficio. Ser jubilado o pensionado por un monte equivalente a dos haberes nacional mínimo, personas con empleo en relación de dependencia que cobren una remuneración bruta menor o igual de dos salarios mínimos vital y móvil, titular de programas sociales, estar inscrito en el régimen monotributista, estar inscrito e incorporado al régimen especial de la seguridad social para empleados de servicio doméstico, percibiendo el seguro de desempleo o contar con un certificado de discapacidad. Y excluidos, obviamente, tenemos que decirlo, se hace un cruce con el padrón de fallecidos, registro de la propiedad inmueble, quien tiene más de dos o más de un inmueble, el padrón de automotores y también embarcaciones de lujo. No voy a decir algo que no sea la verdad, no van a ver inmediatamente una mejora en la calidad del servicio. Lo que tenemos que sí asegurarnos es de que aquellas empresas que están todavía en una situación de inversión que no les permite mejorar esa calidad del servicio, le presente la LENRE, y esta es nuestra obligación, planes de inversión y objetivos a cumplir en forma trimestral para ir mejorando en la calidad del servicio. Gracias. Gracias. Gracias.